Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. No digas mentiras, dice el mandamiento, pero también no simules lo que no eres. No trates de parecer como lo que no eres. Porque no hay cosa más triste que la falsedad. El que se hace falso, se pierde, destruye su valor interno. Me encanta de Jesucristo que él es veraz. Jesucristo es tan veraz que él es la verdad. Me doy cuenta de que todos los hombres que él tocó fueron humildes. Porque Santa Teresa de Jesús dice, la humildad es la verdad. La verdad es que somos pecadores, somos débiles. No tratemos de mantener una imagen que sea falsa. Ser una persona veraz. San Francisco de Asís decía, lo que tú eres ante Dios, eso eres y más nada. Trata de mantenerte en esos términos. Lo que yo soy ante Dios. Que nadie pueda descubrir que yo soy oropel, falsedad. Seamos siempre humildes. Y eso nos va a asegurar andar en la verdad, como decía nuestra madre Santa Teresa. Feliz día. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.